Gracias por continuar amigos televidentes acá en 3 edición con América Deportes ya estamos en la recta final y cambiando un poco de tema entre otras noticias se desarrolló el centroamericano de voleibol femenino allá en Nicaragua como nos cuenta Jennifer Castellanos que nos va a compartir qué pasó con nuestra selección femenina este fin de semana Y en el voleibol la selección femenina tuvo su participación en el centroamericano en Managua, Nicaragua La semana pasada se realizó en Managua, Nicaragua la vigésimo primer copa centroamericana mayor femenina de voleibol en la que todos los países de Centroamérica convergieron para hacer gala de sus mejores jugadas En la pelea por el bronce en Cardíaco Cets Guatemala no superó a sus homónimas de El Salvador logrando un cuarto lugar en el evento En esta ocasión el oro se fue con Costa Rica y las anfitrionas nicaragüenses se quedaron con la plata Reporto para ustedes Jennifer Castellanos Continuando con más acá en América Deportes vamos ahora con Jennifer Castellanos ella nos va a comentar del torneo centroamericano de clavados que se desarrolló acá en Guatemala y también los Juegos Nacionales Juveniles de Tiro con Arma de Casa acá la información ¿Qué tal amigos de América Deporte? nos encontramos en las instalaciones de la Federación de Natación en la piscina olímpica de Zona 5 en donde se realizó este viernes el centroamericano de clavados veamos Jóvenes de toda la región se hicieron presentes en las instalaciones de la fosa olímpica en la Zona 5 capitalina para competir en el torneo de clavados saltos hacia atrás, hacia adelante y giros desde 3 metros fueron las delicias de los jueces los cuales determinaron quiénes serían los campeones felicitamos a nuestros atletas por su destacada participación en este evento Tiro los días sábado y domingo se llevaron a cabo los Juegos Nacionales de Tiro con Armas de Casa los juveniles de Skid y Trap mostraron su gran nivel deportivo destacando los jóvenes talentos Andrés Godoy Sebastián Bermúdez Joab Chargorowski y Matías Garrido felicidades a los campeones reportó para América Deportes Jennifer Castellanos en más noticias de América Deportes ahora es Jenny Castellanos nuevamente que nos va a platicar del evento latinoamericano del triatlón bicentenario de la independencia este se desarrolló en la bahía de Amatique allá en Izabal y el centroamericano de Rugby en donde se consiguieron buenos resultados y aquí están las imágenes con los protagonistas Tretas de Centroamérica se dieron cita en Guatemala para el torneo de Rugby El Rugby Centroamericano vio acción este fin de semana en nuestro país partidos colmados de tacleos Rooks, Mauls y Scrums dieron un gran espectáculo deportivo a los asistentes en el podio las chapinas se coronaron como campeonas absolutas la plata para El Salvador y el bronce para Honduras mientras que en la categoría masculina Guatemala tomó la presea de bronce El Salvador con la plata y Costa Rica con el primer lugar y este fin de semana también se realizó el triatlón del bicentenario en Izabal la bahía Amatique en Puerto Barrios Izabal lució sus mejores galas recibiendo a 48 atletas de todo Latinoamérica en dicho evento destacó la brillante participación de Guatemala que en la categoría masculina alcanzó la plata y la categoría femenina con el primer y segundo lugar en el podio América Deportes Jennifer Castellanos seguimos contigo Erick en el estudio